El duelo, el primer combate de esta noche dentro de la categoría pluma, es decir, alrededor de los 60, 65 y medio kilogramos A Paikuno, conocido como Cristian Cornejo, y a Luis Rubio Aquiles, representando a la Escuela de la Academia de Boxeo Ok, así es, y ya estamos listos por empezar, Memo, no se te aparece si mandamos con el bazooka para la presentación de los peleadores Está afinando garganta el bazooka, adelante, mi querido bazooka Señoras y señores, presentamos la primera pelea de la noche Se enfrentan en la categoría pluma del Distrito Federal con 29 años de edad Un metro y 69 centímetros, 65 kilogramos Representando la disciplina del Jiu Jitsu brasileño Él es Cristian Cornejo El Paikuno Se enfrenta también del Distrito Federal con 26 años de edad Un metro y 70 centímetros de altura, 65 kilogramos Representando a la disciplina del boxeo, él es Luis Rubio Aquiles El referí de esta pelea es el profesor Gerardo Arrechea Así que todo listo, mi querido Rodrigo, para que arranque la primera pelea de esta noche dentro del octágono del XFL Alcanzamos a observar a Luis Rubio Aquiles con el pantaloncillo bicolor, negro y rojo Y en el caso de Cristian Cornejo, Paikuno, representante de la Academia Renzo Gracie del Jiu Jitsu brasileño Prácticamente con una bermuda Así es, recordando a nuestros amigos que por alta definición estamos por Sky Sport 1 Y hacer una mención, como estamos viendo, a los paramédicos Al doctor Hernández, a la doctora Sandoval, al paramédico Pacheco Ortiz Que obviamente, como todo lo que es lo que sancionan las reglas Siempre contamos con las asistencias técnicas paramédicas Para que esto siempre salga y obviamente no llegue a pasar a mayores Y bien, dices Memo, pues estamos por iniciar la primera pelea de la noche Y pues, tu pronóstico, por favor Memo Jiu La vez pasada comprometí a Guillermo y te voy a comprometer a ti Sí, pero Guillermo es tu hermano Y entonces si lo puedes presionar No, no, me lo voy a reservar, me lo voy a reservar Yo creo que está muy parejo Todo depende de donde se desarrolle el combate Si se quedan de pie, si se mantienen de pie Yo creo que tiene la ventaja, por obvias razones La Academia de Boxeo Si se van al piso, creo que la Academia Renzo Gracie puede salir victorios Totalmente, pero no hay que descartar que los boxeados de Brombley Han trabajado piso Lo vimos ahorita en las cápsulas Y pues bueno, vamos a estar a punto ya de iniciar Y pues hay que desearle suerte Y vamos a comenzar El referee está dando las últimas indicaciones Son tres rounds de cinco minutos Ok, las reglas ya estaremos diciendo Lo que está permitido, lo que no se vale Pero prácticamente, como todas las artes marciales mixtas Pues se vale de todo De ahí el término que rige lo que es Y muy bien señores, vamos a estar listos en el octagón Memo Chut, adelante Tres episodios de cinco minutos Todo listo El profesor Gerardo Arrechea Voltea a ver a los dos peleadores Aquí vamos Inicia entonces La primera pelea En el XFL En la noche Campeón de campeones Es La Academia contra Academia Cristian Cornejo Y Luis Rubio Los dos empiezan a estudiar Como es costumbre Muy tranquilos No aceleran No presionan Están Analizando muy de cerca A su rival Así es Memo Se están respetando mucho Lo cual lo veíamos venir Tanto el boxeador Como 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 lo que es el pique de Jiu Jitsu Porque tiene que buscar lo que es el clinch Va a tener que buscar lo que es el derribe Para poder lograr hacer su juego Pero obviamente se está enfrentando al boxeador Ahí vemos como lo está agarrando Ya cortó la distancia Vamos a ver que tipo de derribe hace Pero vean como se está defendiendo Ahí se lo echó encima Muy buena volteada Un sweep Excelente por parte de De lo que es este Aquiles Y ahí empiezan a utilizar el box Obviamente a la hora de estar en el piso Tiene la capacidad de utilizar los golpes de boxeo Pero pues vamos a ver Ahí tenemos muy bien Manejando la guardia Lo que es este el pique Y pues vamos a ver si de ahí que somos expertos Los de Jiu Jitsu Tienen la oportunidad de hacer un sometimiento Que buena transición Veíamos como metió los dos ganchos Cristian Cornejo Mandó a la lona Luis Rubio Pero una transición extraordinaria de Aquiles Se pone en una posición favorable Empiezan a intercambiar algunos golpes Lo tiene enganchado Ahí tenemos una guillotina Una posible guillotina Un castigo a lo que es la garganta Pero muy bien salido La vuelve a buscar Es una posición peligrosa Vean como está tratando de buscar el sometimiento Pero está en la media guardia Realmente tiene que sacar esa pierna de ahí Para poder buscar Y lo que sería lo correcto Esa montura Para que pueda utilizar mejor los golpes Buscar la montura Eso es lo que está tratando De concretar Luis Rubio Esta es una partida de ajedrez Prácticamente cuando están en el piso Los dos a base de fuerza Tienen llenos los respectivos tanques Se está iniciando el combate Cuando estamos rebasando La barrera de los tres minutos Y Cristian Cornejo Prácticamente en los últimos segundos A la defensiva Evitando esa distancia En la que Luis Rubio Especialista en boxeo Puede aprovechar Y el famoso ground and pound Se están recuperando Ok, nos ponemos de pie Ahí viene el juego La gente aquí encantada De que la pelea se lleve arriba Que se pueda ver lo que es El box de los bone breakers Pero pues no hay que descartar Esto es una pelea En la cual obviamente La resistencia Como bien decía Memo El aprender a controlar Lo que es la condición física Porque en cualquier momento Se puede desprender Lo que es un sometimiento O lo que puede ser Un knockout Y pues puede acabar la pelea Y llevarse la primer pelea A los de box Memo El reloj nos indica Dos dieciséis Y ahora Cristian Cornejo Que tuvo un desgaste Importante de energía En la defensa Al mantener la media guardia En el piso Ahora un poco más Pues estudiando A su rival Y desplazándose Pegándose prácticamente A la reja Ese alambre metálico Que rodea nuestro octágono De nueva cuenta Tiene los de dos Ganchos Y manda a la lona A Luis Rubio Ahora sí Con la posición favorable Así es La posición favorita De los de Jiu Jitsu Buscar la montura Hizo muy bien Lo que es el clinch El acercarse Y tuvo la oportunidad Prácticamente De meterle el gancho Y derribarlo Ahora bastará Cuidar la montura Para poder lograr Un sometimiento Vean como De alguna manera Muy bien En este caso El peleador De boxeador En este caso Aquiles Tratando de quitárselo Pero pues maneja Muy bien la montura Lo que es el pique Y vamos a tratar De ver como Logra hacer su especial Sometimiento Vean como Es difícil Voltearlo Pero lo está logrando Y la pelea Se vuelve arriba Mi amor Extraordinario Acá vamos a ver A Mario Delgado También a Rojo Le dándoles Algunas indicaciones A su compañero Y pupilo Cristian Cornejo Y de nueva cuenta Al suelo Desde la media guardia Ahí está Pike 1 El público Se enciende En el Foro Corona En vivo Y en directo A través de Sky Estamos en el Canal 501 Y por alta definición Por primera vez En la historia En Latinoamérica Por Sky Sports 1 Así es Vemos como Ahorita Aquiles hizo un UPA Que en portugués Es levantar la caera Para voltearse Y quitarse A lo que es Este Pike de Jiu Jitsu Y ahí estamos viendo La tarea Que te comentaba Memo Que los boxeadores Hicieron su tarea Para poder Lidiar con lo que es El Jiu Jitsu En este caso De los de la academia De Genso El cronómetro Nextel Nos marca Prácticamente 20 segundos Memo Y yo creo que vamos a ir A un segundo round Si todo sigue como estamos Memo Un cierre Bastante movido Buscando utilizar Los codos Es lo que hacía Luis Rubio Pero de nueva cuenta De pie Cuando restan Menos de 10 segundos Se va a terminar El primer episodio Los dos Aflojando los músculos Después de lo empleado En este primer round Va a sonar La chicharra En cualquier momento Ahí está Terminó el primer round Yo creo que se ha visto Obviamente lo que esperábamos Tanto arriba Como piso Por parte de lo que son Los bone breakers Aquiles Está manejando su juego Y está enfrentando Muy bien al peleador De Jiu Jitsu A Pike Y pues vamos a ver El segundo round Que nos espera Creo que estamos viendo Que en este caso Me imagino Que todos los peleadores De bone breakers Van a tener La misma estrategia De defensa De suelo Y se está viendo Y se está viendo Un poquito difícil Estamos viendo La repetición Como se hizo El primer derribe Vean Manejó muy bien La montura Logró meter el gancho Y desde ahí Empezaron a buscar Las posiciones De Jiu Jitsu Memo Pero pues Los boxeadores Hicieron su tarea Creo que estoy haciendo Mucho hincapié en eso Pero yo creo que es lo que La gente quería Y sobre todo Que pueda haber Memo Que no nomás El Jiu Jitsu En el piso Pues hay que cuidarse Los boxeadores También traen lo suyo Claro que si Los bone breakers Que sorpresa Se han manejado A la perfección En el caso De Luis Rubio Aquiles En el suelo Hasta el momento En dos ocasiones Cornejo Logró meter Los famosos underhooks Los dos Lo mandaba la lona Pero la transición Sacaba adelante A Aquiles A punto entonces De iniciar El segundo episodio Ahí está Gerardo Arrechea El que imparte Justicia En esta pelea Y inician Las hostilidades Entonces Muy bien Vamos al segundo round El cronometro en externo Se inicia A los cinco minutos Acabamos de iniciar Y pues vamos a ver De qué manera El peleador de Jiu Jitsu Contra el peleador de boxeador Lo que es el pique Contra Lo que es Aquiles Pues van a seguir manejando La distancia Obviamente se están respetando Mucho Y van a tener la oportunidad Tanto el de Jiu Jitsu Como lo que es Este Aquiles de box De seguirse conociendo Siempre decimos Que una pelea Cada round Te vas conociendo Y vas utilizando La experiencia Que adquiriste En el round pasado Y por lo que vemos Creo yo Que vamos a ir ahorita Al piso otra vez Con lo que es Un acercamiento Un clinch Salvo que pueda haber Alguna sorpresa Por parte de Aquiles Con algún tipo De golpe de boxe Memo Han soltado Muy pocos golpes Hasta el momento El engaño La finta Por parte de Cornejo Pero no se animan Pero no se animan Y el caso De Paikuno Sabe la potencia La dinamita Que tiene En esos puños Luis Rubio No hemos visto Un solo jab Un volado Un gancho No ha habido Ese recurso Todavía por estos Dos peleadores Pero una patada Hace un estate quieto Por parte de Cornejo Así es Memo Tienes toda la razón Por parte de Aquiles Que ha manejado El boxe fuerte Ahí sigue Tiene una patada Pero donde están Los golpes de boxe Donde está Lo que Esa es su característica De lo que son Los bomb breakers De todas maneras Están siendo cautivos Porque obviamente A la hora de entrar Con un golpe Pues va a venir Un derribe Memo Pero pues Hay que buscarlo ¿Vemos? Le fijamos Como lo derribó Lo cargó Hizo un ground and pound Aunque está en la guardia Vean muy bien Haciendo un intento De guillotina Por parte del peleador Aquiles de boxe Y vamos a ver Si lo logra Con que Con que Con que Concretizar este Memo Hay que salir de ahí ¿No? Extraordinario Derribe a base de fuerza Un bombazo Mandándolo A la lona Y la guillotina Vamos a ver Si la puede encajar Luis Rubio Es lo que buscaba Pero va a ser muy complicado Un especialista En Jiu Jitsu Brasileño Es muy difícil Y se está escapando Y ahora Desde la guardia A tratar de conectar golpes Buscó el codazo No lo hizo No lo pudo Encontrar Pero si Con un golpe Y ahora está presionando Buscando ese ground and pound Buscando conectar Y lastimar al rival Así es Cristian Tiene que buscar Pasar la guardia Memo Obviamente siempre Es una posición Donde tratan de hacer Como bien dices tú El ground and pound Tirar golpes Pero cuando uno Es especialista En Jiu Jitsu Tiene que buscar Como montarlo Pasar Salir de esa posición Porque luego A la hora de estar tirando golpes Es donde puede ver Como una persona Lo agarra En este caso Que trae muy buen piso Aquiles de box Tiene esa facilidad Y vemos como Se está defendiendo Memo Si Ahora Que sorpresivo Aquiles Muy cómodo En el piso Invitando A Cristian Cornejo A que se fuera Al suelo Cerrando la guardia Muy bien Manejando Totalmente Posiciones 100% De Jiu Jitsu Lo que es la guardia Quitando lo que es Para ellos El acercamiento Para que no tengan La oportunidad De dándole un golpe Y manejando una guardia Pues prácticamente De Jiu Jitsu Memo Las indicaciones En la esquina De Cornejo Y se mantienen Enfrascados En esta lucha Sobre el piso Quedan Poco más De 120 segundos Para que termine El segundo episodio En esta final El XFL Nextel Extreme Fighters En el Foro Corona En la capital De la República Mexicana Un azotón Sin mucho efecto En la humanidad De Luis Rubio Que está muy cómodo Él está muy cómodo En esa posición Hasta el momento Él mantiene El control De la distancia No hay intercambio De golpes Y pues así Han estado Prácticamente dos minutos Así es Yo creo que obviamente El refri puede intervenir Un poquito Para incitarlos A pelear Porque llevan Bastante tiempo En esa posición Y lo que tiene que hacer Aquí Sin Pai Que es tratar De abrir la guardia Aunque sea con golpes Pasarla Porque obviamente Siempre decimos Los de Jiu Jitsu El boxeador O cualquier peleador Que esté dentro De una guardia Memo Tú bien sabes Tiene la posibilidad O esté en riesgo De que pueda ser sometido Por una guillotina Por un triángulo Por un ámbar Un apalancamiento O revertir la posición Entonces yo creo Que tiene que hacer Un poquito más Su trabajo Ahí este Pai De Jiu Jitsu Y buscar pasar La guardia Que la está manteniendo Muy bien Aquí les memo Rodrigo pensando En el alargue Si se llegan A ir a las tarjetas En este momento Desde mi punto de vista Se lo estaría llevando Cristian Cornejo Porque ha tenido Más derribes No ha hecho Mucho daño En Luis Rubio Pero si fue El que por lo menos Mandó en la lona En tres o cuatro ocasiones Aquiles Aunque aquí Se la está revirtiendo Tenía la posición Dominante Y va a buscar Terminar el combate Antes de que termine El segundo round Conectando ahora si Varios golpes Y la campana Nextel Va a salvar Yo creo Lo que es Este El round Pero como bien Dices tú Hizo una excelente Transición Este Aquiles Precisamente lo que te decía Del sweep de abajo La guardia Y está utilizando Y va golpeando Bastante Y termina Lo que es el segundo round Sonó entonces Así la chicharra Estaba la defensiva Cristian Cornejo En la parte final Se alcanza A observar en el rostro Que está cansado Y también ya Un importante Desgaste físico Por parte de Luis Rubio Aquiles Estaremos ingresando Al último episodio Al tercer round En unos instantes más Mientras tanto Revivimos Lo mejor De este segundo episodio Así es Memo Como mencionabas Ahorita Que lo que es Este pike Que tenía control Dentro de la guardia Y estaba más cómodo Vino lo inevitable Estábamos viendo Como Aquiles Logró Sipiar O logró Voltear A lo que es Este pike Y empezó A utilizar los golpes Y hacer el ground and pound Ahorita tú mencionabas Según las tarjetas Pudieran estar A favor Del pelador de Jiu Pero con este movimiento Siendo boxeador Aplicando Las técnicas De grappling Pudo llevarse Creo yo Este round Porque hizo lo correcto Golpeó Y pues terminó En una posición Y lo salvó La campana Memo Ahora ya se parejó Todo Después de lo que vimos El último recurso Hacia el final Del segundo episodio Yo creo que emparejó La situación Para Aquiles Todo listo Entonces para el tercer round Ahí partes De las amigas De Rodrigo Salas Que están alrededor Del octágono Y nos indican En qué round estamos En el tercer round Vamos a iniciar Gracias por lo de mis amigas Memo Claro que sí Pero Estamos iniciando El tercer round Suerte a los dos peleadores Y pues Creo yo Memo Que pudiera ir A lo mejor Un round para cada uno En este se decide Y muy importante Porque sería La primera victoria De tres a ganar De los equipos De Jiu Jitsu Contra los de boxeo Memo Así que estamos En el octágono El último round De esta primera pelea Cristian Cornejo Paikuno El representante De la academia Renzo Gracie De Jiu Jitsu Brasileño Con lo que puede Asemejar Una bermuda Y en el caso De Luis Rubio Aquiles Representando La academia De Bone Breakers Los especialistas En boxeo Con el pantaloncillo Bicolor rojo Y negro Los dos Otra vez Como ha sido Una costumbre A lo largo De esta pelea Muy pasivos Simplemente se estudian No sueltan Muchos golpes Algo que podría Inclinar la balanza Ahí un volado Por parte De Aquiles Que no Encontró El objetivo Así es Memo Yo creo que se están Respetando como los tres Rounds pasados De la distancia Y por qué no A lo mejor Una estrategia Que puede utilizar Paik Si está manejando Muy bien El Jiu Jitsu O lo que es El Grappling Aquiles Pudiera empezar A tirar golpes A manejar Un poquito De boxeo Para poder O que se le acomoden Más Las técnicas De Jiu Jitsu En lo que es El clinch El acercamiento Y volver a lograr Como lo hizo En el round Número uno La posición De montura Esa posición Que tanto nos gusta A los que practicamos Jiu Jitsu Y es una posición Donde podemos Lograr mucho Y obviamente Pues en este caso Aquiles De veras Que una enfrentación Ha hecho muy bien Su trabajo O su defensa En el piso Contra lo que es Paik Que me imagino A lo mejor No se lo esperaba Memo Veamos los movimientos De brazos Del profesor Gerardo Arrechea Que es Nuestro referee Indicándole A estos dos peleadores Que sean mucho Más propositivos Necesitan Buscar los golpes Conectar Algo más Porque ahora En este tercer round Cuando han transcurrido Prácticamente En los primeros dos minutos No ha habido Mucha acción Ellos obviamente Lo suyo Es parte de la estrategia Eso hay que recordar A la gente No todo el tiempo Hay que vaciar el tanque O estar soltando golpes Si claro Muchas veces No sabemos la estrategia Estar allá arriba Como se sienten Como están pensando Pero definitivamente Yo creo que no es bueno Que se vayan a decisión Va a ser la primer pelea A ganar Para su equipo Y se debe demostrar Lo contundente Ya sea de Jiu Jitsu O ya sea de Box Memo Entonces yo creo que En este momento Nos marca el cronómetro Nextel Dos minutos y medio Tiene que cada uno Buscar ya lo que es Lo suyo Para poder demostrar E imponerse en la primer Pelea de la noche Memo Tres de cinco Eso es lo que va a marcar La diferencia En esta academia Contra academia Jiu Jitsu brasileño Y boxeo Un buen gancho El primero que Vemos que conecta Luis Rubio El especialista en boxeo En el rostro De Cristian Cornejo Con esta impresionante Toma del foro Corona Alcanzamos a apreciar La gran entrada En este inmueble Para seguir El Nextel Extreme Fighters Que tenemos En vivo Y en exclusiva A través De El canal 501 De Sky Y en alta definición En Sky Sports Uno por primera ocasión En la historia De las artes marciales mixtas En Latinoamérica Se está terminando El combate Alguna patada Por parte de Rubio Y contrarrestaba Cristian Cornejo Tienen que apretar El acelerador El público Se anima Está bajando la guardia Este Pike Obviamente el cansancio Ya puede ser Y está tratando De boxearle Yo creo que ahorita Debe irse por todo Buscar lo que Es característico Del Jiu Jitsu El ir por un clinch El ir a tratar De tumbarlo Porque si no Los puntos van a contar Memo Y yo creo que ahorita La pelea que ha hecho Aquiles Ha sido más contundente Y sobre todo Lo que es la defensa Contra lo que es El Jiu Jitsu brasileño Nos quedan prácticamente Escasos Un minuto Y vamos a ver Que sucede Ahorita las esquinas Deberían de estarles Diciendo que vayan Ahí está obviamente El referee Incitándolos a que peleen Y hay que tirar Toda la gasolina Como dices tú Memo Porque esto puede ser El último momento Tanto la última oportunidad Y obviamente someter A veces nos puede llevar Más de 30 segundos En una técnica Memo Los últimos 60 segundos De vida Está agonizando Esta pelea Se está terminando La patada Que es interceptada Por parte de Cristian Cornejo Para sumar En las tarjetas Aunque la transición La defensa De Rubio Es extraordinaria Y ahora desde La media guardia Tratando de conectar Golpes sobre el rostro O a la parte media Donde sea Pero hay que sumar Hay que contabilizar Porque en las tarjetas Se va a definir esto Si así es Ahorita tiene la media guardia Lo que es Aquiles Vamos a tratar A ver si busca la montura Y esto pues es raro Verlo en los boxeadores Pero como dijimos Han hecho su tarea Debería ser la posición Al revés Y una felicitación Porque ahí se dan cuenta Que los boxeadores En este caso Aquiles Y todo el equipo De Bone Breakers A eso yo tarea De enfrentar A especialistas de grappling Y ahí debería estar Aparte golpeando Tratar de buscar la montura Se nos va a acabar el tiempo Y vamos a ver Que fue lo que se decide Por parte de los jueces Exactamente Suena la chicharra Gran desgaste De estos dos peleadores De Cristian Cornejo El representante De la academia Renzo Grace Y del Jiu Jitsu brasileño Y por parte de Luis Rubio El famoso Aquiles De la escuela Bone Breakers El boxeo Siendo su disciplina Predilecta Esto Lo más importante En el tercer round Recordemos que Ingresaron Este tercer episodio Muy parejos Y cualquier Movimiento Marcó Pues a los ojos De los jueces La balanza Hacia un lado O el otro Así es Vamos a ver Cuál va a ser El detalle Que da ese punto O esa diferencia Para ver Quién va a ser El ganador Yo creo que Es muy parejo Aunque como bien Dijiste ahorita Pike tuvo sus derribes No menos Es cierto Que Aquiles Tuvo su defensa Y también tuvo Muy buenos golpes De ataques Y muy buena Posición De Jiu Jitsu Habrá ver Que nos dicen Las cartas De los jueces Pero pues Que te puedo decir Memo Soy practicante De Jiu Jitsu Y esperemos Que de alguna manera Pueda hacer La carta Lo que si te puedo asegurar Es que no nos gustaría Estar en el lugar De los jueces En esta noche Es una decisión Muy complicada Estuvo muy cerrado Este duelo Realmente cualquiera Se podría llevar La victoria Y sería El primer punto Para cualquiera De las dos academias Recordar Es 3 de 5 3 de 5 Eso es lo que Están buscando Es el objetivo De estas dos Grandes escuelas Mario Delgado Muy nervioso El mandamás De la escuela Renzo Greicy Y bueno Aquí está El rostro De Luis Rubio Aquiles Que sabe Hizo un muy Buen combate Así es Vemos a Mario Como mencionamos Al principio Su lesión en el brazo Vemos también A lo que es El coach De De Bone Breaker Que es Raúl Salas Y pues vamos a tener La oportunidad De esperar A ver cual es la decisión Pero Lo más importante Que tenemos que ver aquí Es Haciendo un antecedente Creo que va a ser La primera Si no me equivoco De las competencias Pasadas Que es la primera Que se va a decisión Todas las peleas Las 5 peleas Se fueron por sometimiento La sesión pasada Y ahorita va a estar interesante Y vamos con Bazooka Para ver que Que es la decisión De los jueces El vencedor De esta primera pelea De la XFL Team vs Team Nextel Extreme Fighters Latino Por decisión Dividida El juez Antonio Lorenzo 30 puntos Contra 28 Para Cristian El juez Francisco Huerta 27 puntos 30 A favor de Luis El juez Pablo Avelino Le dio 27 30 A favor De Luis Rubio Vencedor Luis Rubio Aquiles Está ganando El primer punto Para la Academia De Bone Breakers Y el estilo De Box Que victoria De Aquiles Una felicitación A los Los jueces